Tu destino es brillar al reloj, alto como las estrellas, olvidar siendo el saludo, es un trano amor, pero tienes que ser fuerte, fuerte como un sofrío, de montarte en el país, y que no te apagarás amor, no, no, no te apagarás, no, no, mi princesa, no, no, no te apagarás, no ser una gran mujer. Una vueltecita, princesita. Confecciones con S, con la cojima, Julia Alonso y los Caranías. Para el consorcio, aprendedores, charuganas, piura. Salame, pido a Dios. Para Vilusca. Que nunca se apague esas ganas de sentir y salir adelante. Que nunca se apague la chave de tu alma, no te apagar. Porque tienes que estar, es llegar, muy amada. Tu chico, tu chico, tu chico. Y con esas, las princesas. Y esa vuelta se suelta, se suelta, se suelta, se suelta. Y esa vuelta se suelta, se suelta. Esa bandecita, se suelta. Y con pares, baby. Baby, vamos. Baby, vamos. Chico, chico. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!